Los cabecillas contrarrevolucionarios acudieron prestos a recibir instrucciones del jefe Bush a ver su discurso, a escuchar directamente sus orientaciones en una de las residencias diplomáticas de la Sina. La mesa redonda fue hasta allí para conocer la reacción de estos personajes mercenarios a las pruebas presentadas aquí en nuestro programa sobre el financiamiento recibido del terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriña. Esta casa ubicada en la calle 24 entre Quinta y Séptima en Miramar es una de las que en La Habana alberga a funcionarios de la oficina de intereses. Aquí es donde habitualmente cabecillas de grupúsculos contrarrevolucionarios se reúnen con representantes del gobierno de los Estados Unidos como pudimos constatar este miércoles 21 de mayo cuando un grupo de ellos fue convocado. Se habla de una dependencia con la embajada norteamericana, con el propio gobierno norteamericano. Hay un documento suyo firmado de puño y letra. ¿Qué puede decir antes? No, no tengo respuesta a eso. Mi respuesta ya le digo que es... ¿Usted sabía que el dinero lo proveía Santiago Álvarez? No tengo respuesta. Muy bien, pero esta relación evidente según pruebas del gobierno cubano presentadas por el gobierno cubano con Santiago Álvarez es un hombre de amplio historial violento. No conozco esa relación. ¿Se conoció también de una conversación de usted con el presidente norteamericano? ¿Qué me puede contar de eso? Sí, para mí fue un honor, lo repito. Poder tener ahí el presidente un de cerca. No me arrepiento de haber hablado con él. ¿Reconoce a Santiago Álvarez como el principal contribuyente? No, no, no. Un momento. Eso sí, puedo decirle que en ningún momento sabíamos que Santiago Álvarez estaba detrás de eso. ¿No sabía que era que lo diera? Sí, 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 es verdad. ¿Qué le dio dinero usted? No, un momento, no, en ningún momento se acabó de decir que sí, pero le voy a decir, ustedes habrán observado que eran 2.400 dólares para 18 mujeres que ellos mismos allí lo plantearon. Marta Beatriz nos entregaba algo, nosotros nos decían que era de la Fundación Rescate Jurídico. No, miren ahí está Marta, pregúntale a Marta, a mí no me pregunten. ¿Usted se ha quejado de que no le dan la posibilidad de hablar ante los medios nacionales? ¿Cómo está? 2. 2, ok, como siempre. Bien. Bueno, para hacer hablar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No está en la lista. Marta, no va a ser ninguna de las naciones. No me toque. 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 No me toque.